A lo largo de la vida, llega un punto donde sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos. Y esta vez, me toca a mí. Hola, mi nombre es Diana. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Rebeca. Mi nombre es César. Y esto es Proyecto Final. Y sean bienvenidos una vez más al podcast final en este episodio que quiero hacer que este sea el último episodio de la temporada, de una primera temporada. Para la siguiente, empezar feliz y que este sea el último tema polémico y posiblemente el más problemático con el que nos metamos en esta primera temporada. Así que, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Súper enojados. No, no es cierto. Caray, ¿tenemos temporadas? ¿Es una serie o qué? Ya acabo de decidirlo en este preciso instante y ya dividido por temporadas. Yo me retiro hasta que alcancemos el número de temporadas que te vi fan theory. Uy. ¿Cuántos fueron, amigo? No estoy segura. Fueron 12, ¿no? Sí, güey. Está cabrón, güey. Está cabrón. ¿Cuántos van de Grey's Anatomy? Creo que van por la 15, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Estos son temas mayores. Tampoco quiero quedarme aquí toda mi vida. Tengo una vida que hacer adelante. Estas temporadas duran como tres semanas, cuatro. Sí. Pero andamos bien, amigos. Andamos bien. Qué bueno, amigos, qué bueno. Porque en este tema, pues, para este episodio quiero que se encabronen. Los quiero más enojados que nunca. Ok. Dado que va a ser, pues, el capítulo final de esta primer temporada de Proyecto Final. Para el podcast final, pues, decidí que habláramos un poquito de las relaciones. Antes de meternos con más detalles, amigos míos, les pregunto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que son las relaciones en general? Sin meternos en tantos detalles. ¿Qué son las relaciones para ustedes? Antes de que cualquiera conteste, quiero decir que César ya nos hizo enojar antes de empezar a grabar. Así que ya venimos enojados. Como que lo planeó y la verdad hizo una muy buena... Tu planeación fue buena, amigo, ¿eh? La verdad estoy que me lleva la chica. Es un juego previo, amigo. Es un juego previo, güey. Hay que calentar las cosas primero y ya después nos metemos de lleno, güey. No estamos hablando doble sentido, ¿verdad? Porque esto me cambia la perspectiva. O me enojo o me caliento. A ver, dime qué pido. Hora. Puede ser lo mismo, amigo. Perfecto, verdad. Maravillosa jugar. Sara Lebex, empiezas tú. Ahora sí ya, voy yo. Pues creo que las relaciones, pues creo que es como el tener mucho contacto con una persona. O sea, como que convives mucho. O sea, en general es eso, creo. O sea, porque por ejemplo están las relaciones de trabajo, de amistad, de familia. O sea, es como con quien tienes como pues cierto vínculo. Y siento que pues no siempre se emocionan, ¿no? O sea, por ejemplo, en las relaciones de trabajo así pues solo convives y ya, ¿no? Sí. Y pues en otro tipo de relaciones, por ejemplo, a lo mejor con la familia, con los amigos, con la pareja, pues sí tienes como algún, pues sí, sentimientos, ¿no? Pero sí, creo que es con alguien con quien, con quien convives mucho. Ok. ¿Tú, Juan? Relaciones. Es que la verdad que es un tema que, bueno, que uno lo piensa primero y lo relaciona con una pareja. Pero sí, cierto, abarca tantas cosas. O sea, básicamente, como te llevas con tu familia, los compañeros de la escuela, hasta incluso en el trabajo. Entonces, yo diría que relaciones, es que es ese contacto con las personas en un entorno. Yo lo veo más en ese aspecto. Porque si digo contacto físico, no, eso solo abarca en temas de relaciones o con personas más cercanas. O que con tu profesor tengas un contacto físico directo, ¿no? O sea, sí se puede, pero oye, son otras cosas. Bueno, pero el punto final que quiero llegar es eso, que se me hace que es, yo siento que es el, pues el estar en el entorno con las personas, o sea, el tacto y trabajo que tienes con ellos. De ahí afuera no, pienso que otra cosa sería relación como tal. Ok. Para mí las relaciones en general es el estar dispuesto a conocer un poco más a ciertas personas o a cierta persona. Como dice Beca, pues vaya en una relación de trabajo o escolar, pues a veces no es tanto que tú quieras relacionarte con las personas, sino te ves un poco obligado por las circunstancias. Pero pues ya tienes esta apertura y dices, pues sí, conozco un poco más a la otra persona, a lo mejor y dependiendo del tipo de relación que lleve, pues conoces un poco más o un poco menos. Pero a fin de cuentas conoces a las personas. Entonces, pues bueno, para mí eso son las relaciones como tal, el hecho de que estás dispuesto a conocer a otras personas y pues a fin de cuentas a convivir con ellas de manera más cotidiana. Pero, pues vaya, existen muchísimos tipos de relaciones, desde las relaciones más básicas que podrían ser, pues precisamente laborales o de amistad, o bueno, escolares en este caso. Familiar, ¿no? De esas yo las considero un poco más, no complicadas, sino más complejas. En cuestión de que, pues vaya, tienes esta cuestión de que ya metes sentimientos, ya hay sentimientos involucrados en este tipo de relaciones que son mucho más complejas. Por ejemplo. Sí, porque al final no es alguien que decidas tener, ¿no? Es como que ya naces y ya tienes familia. Exactamente. Bueno. Te caiga bien o no te caiga bien. Bueno, y si el jefe es guapo, la secretaria también, ¿qué? Esa ya incluye otro tipo de relaciones. Ah, ok. Ahí es donde yo pienso que es esta evolución que van teniendo las relaciones dependiendo de si estás dispuesto a conocer más o no a la persona. Ya es relaciones de familia, relaciones de amistad, relaciones de pareja y muchos, muchos más tipos de relaciones que, pues ahorita no nos vamos a meter en tanto detalle. Porque para eso tenemos toda la gama de videos que podemos crear en Proyecto Final y que si todo salió bien, ya debieron de haber salido uno que otro. ¿Salió bien? Ojalá que sí. ¿Qué puedo esperar a partir de este momento? Ojalá que sí haya salido bien y ya hay varios videos. Si no, pues esperen esos videos pronto. Pero, hablando de relaciones, pues hace poco hubo cierta polémica con la que me quiero meter un poquito para tomar de base, básicamente, y poder hablar de mejor manera del tipo de relaciones que se vieron involucradas en esa polémica. Que, pues es este show, este, pues esta entrevista que tuvo Will Smith junto con su esposa y que todo el mundo empezó a utilizar para memes, porque, pues bueno, México. ¿Vieron esa polémica, amigos míos? Sí. Correcto. ¿Qué les pareció? Sí que yo empiezo en esta ocasión. Perdóname. Ya estoy enojado, ya estoy enojado. Sé que ibas con toda la inspiración, pero a ver, me toca a mí, me toca a mí. Está bien, te dejo. Pues mira que al principio, así, cuando lo leí, me sacó de pedo. A ver, sí fue como... Güey, o sea, Will Smith, porque yo lo primero que vi fue engañaron a Will Smith. Sí, de hecho. O sea, no vi la entrevista al principio, yo vi Will Smith fue engañado y fue donde vi la gama de memes, por cierto, finos. Finísimos, sí. Sí. Donde, pues, ponían... Yo ya había visto que Will Smith era una persona muy atenta, una persona que le gustaba presumir a su mujer. O sea, yo para empezar, siento que Will Smith es una persona muy ocurrente, demasiado creativo y encima muy sentimental. Entonces, siento que lo denotaba cada vez que iba con su mujer, porque hacía cada desmán, pero así como tipo, vean, yo voy con ella, estoy afortunado. Y pues sí, ¿no? Ver los memes que te ponen, no importa el hombre que seas, siempre te van a... Lo que importa es la otra persona, cómo es lo que te vaya a hacer, así. Y pues al principio sí dices, no, pinche vieja, ¿no? La verdad sí es lo primero que piensas. Sí, antes de saber bien qué pedo, cuando ves solo los memes, sí, claro, es lo primero que piensas. Exactamente. Pero después ya indagué, investigué tantito y descubro que, o sea, si Will Smith está enojado es por algo, ¿no? Si Will Smith no ha salido a anunciar, pero si no, es que está vieja, es por algo. Entonces, investigué y me doy cuenta que había habido una situación en la que ellos llegaron a acuerdo de separación en un rato, no estaban a gusto, decidieron darse el tiempo y fue donde ocurrió esta situación, en la cual tuvo el consentimiento de que podían pasar esas situaciones. O sea, no fue como yo para acá y tú para allá, pero no puedes hacer esto porque me estarías engañando. Pues no, se dio una libertad. O sea, entonces ya más tranquilo de la cabeza después de haber lamentado a la mamá muchas veces. Porque Will Smith es Will Smith, es parte de mi infancia, güey. Toda la vida, desde el príncipe de Belera hasta la de Bad Boys, la última que salió en la treza. Lo estoy viendo, lo he watchado. Pero sí, o sea, si hubo ese acuerdo como tal, los que estamos haciendo viral la cosa y los que estamos alocando todos somos nosotros en el aspecto de querer. Y creo que aquí viene un problema en el que queremos hacer quedar mal a la mujer por el simple hecho de que ella lo engañó tras lo que él hacía cuando estaba con ella. Pero hay otra pregunta, o sea, tampoco conocemos la vida privada de Will Smith completamente, ¿no? No podemos decir que a lo mejor él fue muy bien portado, ¿no? O sea, sabemos lo que ellos han querido decirnos. Son artistas, pueden también tener su vida privada totalmente y sin decir nada. Sí, pero realmente al principio sí fue como, güey, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le hizo eso? Si esta persona, pues, literal daba todo por ella y ver que le valió. O sea, si es como ver en qué consiste una relación o por qué no funcionó esa relación que se veía tan perfecta. Beca, ¿tú qué opinas de ese tema de Will Smith? Me pasó exactamente lo mismo que a Juan. O sea, yo vi, me enteré, pues, obviamente por los memes y demás, ¿no? Y entonces, no, es que le puso el cuerno y no sé qué, ¿no? Entonces, pues, al principio igual reaccioné de, güey, no mames, ¿por qué le puso el cuerno al tan hermoso Will Smith? Que, como dices, ¿no? O sea, pues, sí, o sea, es como muy conocido él como habla, como trata a su esposa. Entonces, como, güey, ¿qué le pasa? ¿Por qué le puso el cuerno a este hombre tan pinche hermoso? Y ya, ¿no? Después, pues, ya me enteré un poquito más, o sea, de todo esto, o sea, de que estaban en un tiempo, de todo, todo, ¿no? O sea, y que realmente Will Smith está como súper tranquilo de la vida porque es como, güey, ¿sí, no? Como dicen, lo que no fue en tu año no te hace daño. Pues, sí. Entonces, él tiene que estar como bien feliz de la vida y todo el mundo así súper indignado porque le pusieron el cuerno. Y es como, güey, o sea, él está bien tranquilo y tú ahí sufriendo, ¿no? Y, este, pues, justo Juan tocó un punto que se me hace súper cierto y triste. Que, pues, sí, no es como buscar al culpable, ¿no? Y siempre, pues, la echaba, ¿no? Y, en este caso, pues, más por cómo se dieron las cosas, pues, se le echa la culpa a ella, ¿no? Pero también toca un punto a que tal vez yo no había, a lo mejor, pensado, pero, pues, por algo se separaron. Sí. O sea, ¿quién tuvo la culpa? Pues, yo me imagino que los dos. Ella. ¡Oye! Porque, pues, sí, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? En las relaciones, pues, al final son de dos, de tres, no sé, dependiendo como qué tipo de relación sea. En este caso, el ser de pareja es una relación de dos personas. Y si las cosas no funcionan es por las dos. O sea, no es culpa de uno ni de otro. Entonces, por algo no funcionaba su relación en el momento. ¿Qué los llevó a unirse otra vez? No lo sé. Y, pues, ya, ¿no? O sea, a lo mejor, buena o no decisión, pues, esta chava decidió salir con alguien más, estar con alguien más. Pero, pues, eso no tiene por qué significar que le engañó porque no estaban juntos. Entonces, aparte, no sé, o sea, creo que vivimos en un país donde las relaciones y los engaños son como muy comunes. Entonces, como, güey, ¿por qué te haces la víctima cuando a lo mejor tú también lo hiciste, no? Entonces, es como, pues, cada quien sus relaciones, ¿no? Y cómo es que además es súper mala onda que de alguna forma ya se estén como que haciendo las víctimas de ¡Ay, no, es que no importa cómo sea un hombre, una mujer siempre lo va a traicionar! ¡Güey, no, mames! Sí, con todo respeto. Totalmente. Y ya, eso pienso. Sí, fíjense, cuando yo vi esa polémica, cuando me despertaba a las 3 de la tarde y empezaba a ver la lluvia de memes, fue como de, hola, verga. O sea, sí, tal cual, como dices, Juan, sí fue como de chinga, como que engañaron a Will Smith. ¿Qué está pasando aquí, güey? Che, 2020 otra vez haciéndose la suya. Ajá, güey, o sea, ya, ya valió verga esto, güey. Pero, yo sí vi varias publicaciones que decían, oh, vean la entrevista, chequen qué pedo, y así. Entonces, ya, chinga, YouTube, güey. Obviamente, tendencia en YouTube ese tema, esa entrevista, luego, luego. Entonces, ya, veo la entrevista y, pues, vaya, y en la entrevista tal cual dicen, o sea, decidimos separarnos por un momento, este, en ese tiempo cada quien hizo un camote de su vida, hizo lo que quiso, si tú te quisiste dedicar a trabajar, pues, trabajabas, si yo me quise buscar a alguien más, me busqué a alguien más, si tú quisiste buscar a otra, o sea, cada quien hizo lo que quiso porque es una vida individual. Crecen de cierta manera, y al final, como dices, Becan, por X o Y razón, deciden volver. El amor. Y está bien. O sea, ¿por qué? Porque buscaron cada uno su crecimiento personal, cada uno en lo que ellos querían crecer. Y si con eso estuvieron felices y tuvieron la decisión de regresar, adelante. Pero, pues, vaya, los memes lo hacen ver muy como, no, es que pobre Will Smith y que no sé qué, y lo engañaron y pobre y ya todo, ¿cómo era? Un caballero caído. Y es como, güey. ¿Qué? ¿Qué chingado? Aquí está tu corona, príncipe. Toma, se te cayó esto. Ay, Dios mío, güey. Dios mío. Somos bien creativos para cada tontería, ¿no, mami? Sí, güey. Y fíjate, sí creo que esos memes, esos miles de memes, salieron también, de cierta manera, mimetizándose con la situación de Will Smith, diciendo, es que a mí me pasó y pinches viejas, todos son iguales y que no sé qué, es como, güey, relájate un chingo, güey. Sí se hizo todo un borlote con ese tema de esa relación de Will Smith y quería usar de base precisamente esa polémica para meternos con esta situación que ocurre en las relaciones de pareja, ya hablando específicamente de las relaciones en pareja, que es esta situación en donde, pues vaya, ambas partes lo platican, ambas partes llegan a esa situación en donde dicen, ¿sabes qué? güey, si seguimos tal cual como estamos ahorita, tarde o temprano te voy a terminar odiando y te voy a mandar a la chingada, güey, o va a pasar algo peor. Entonces, mejor ahorita vamos a tomarnos un tiempo, vamos a crecer en lo que necesitamos crecer y si decidimos regresar, regresamos. Y si no, pues chingo a su madre, pero mejor lo hablamos, terminamos bien, como adultos, pues mira, todo bien. Si funciona, si crecemos y al final decimos, ¿sabes qué? Sí quiero volver porque ya crecí, ya tengo, pues vaya, más experiencia, ya sé de otros temas, ya, pues vaya, ya no tengo mis pedos mentales. Entonces, así podemos intentarlo bien, ahora sí, que surja como tiene que surgir una relación estable. Y ese tema siento que muchas veces es mal visto, es como, si ya terminaron, pues ya la chingada, güey. O por el contrario, a veces es visto como de, no, a ver, nos estamos dando un tiempo, pero vamos a regresar, ¿eh? O sea, nada de que te busques a alguien más o la chinga, no, porque vamos a regresar, ¿eh? Y es como, no, o sea, ese tomarse un tiempo es, terminamos, no somos pareja, individualmente vamos a buscar nuestro crecimiento. Y si yo quiero buscar mi crecimiento con otra pareja, lo voy a hacer, porque es mi vida, ya te vale un carajo. Si tú quieres buscar tu crecimiento con otra pareja, adelante, ¿sabes? Siento que se tenga muchas veces, de entrada, mal visto y de segunda, hasta satanizado en muchas ocasiones. No sé qué piensen ustedes de eso. Yo no voy a hablar, güey. Te mamaste. Soné muy convencional. Ay, no manches. Sí, lo hiciste. Está bien, diré mi opinión. El tema del tiempo, es que es un tema que la verdad tiene más a como uno lo tome y al acuerdo que llegue la pareja, que en general nunca vas a hacer que todos en un lugar piensen igual que tú lo que significa un tiempo. Sí, eso sí. Yo lo reconozco. Mi percepción de tiempo viene estando mucho de acuerdo con la segunda que tú dijiste de, pero no hemos terminado, espérate, es un tiempo. Y yo sé que en parte está mal de mi parte. Dije parte ya muchas veces y sonó padre, pero no. Sé que no es lo mejor, sí, tener esa idea en la cabeza, pero parte de lo que luego me nace de ese decir es el hecho de que, pues, no quiero perder a la persona. Es como, es que si tomamos el tiempo, como tú me dices, puede que el de los camotes se ya desapareció. Por favor, por lo que más quieras, me dices esto. Ojalá venda, ojalá venda el sujeto. Es un humilde empleo, la verdad. Perdón, continúo. Entonces, o sea, yo siento que hay ese miedo a perder a la persona y que llegue a conocer a alguien mejor, pero la verdad, aún estando contigo, una persona puede conocer a más personas y puede conocer a alguien mejor. Si está contigo es porque ella quiere estar, o él quiere estar contigo, quiere hacer su vida contigo. Pero si hay problemas, en cualquier momento va a haber una bomba que va a explotar y va a ocasionar, pues, lo que es, a ver si el engaño o lo que es el desinterés. Así que, pues, yo soy sincero. Mi punto del tiempo en general, o sea, yo el tiempo lo considero como, pues, vamos a pasar un rato y vamos a ver qué sucede, pero seguimos estando juntos. Cuando, pues, lo más sano, en cierta forma, sería cada quien por su lado, como dices, para ver su crecimiento, obvio. El quien quiera crecer va a crecer, porque también puedes hacerlo y puedes hundirte a la chingada. Y es donde vas a decir, es que te necesito porque no sé hacer nada. Y pues ya, chingada, ya, literal, te fuiste al fango, cabrón, ya. Tú lo viste. O puedes crecer y de repente darte cuenta es que tengo yo todo lo que quería, pero me faltas tú. Y ay, veí, qué poeta. Pero es que son los dos puntos que a veces cuesta, porque sí es cierto, cuando enrollas sentimientos con una persona, ese miedo a perderla es a veces muy, muy cabrón, bastante. Sí. O sea, yo creo, o sea, yo siempre he creído muy mi punto de vista. A lo mejor, bueno, no a lo mejor, pues malas experiencias. Pero creo que el tiempo es algo, o sea, es una mala decisión, ¿sabes? O sea, por muchas cosas. En primera, sé que en una relación siempre va a haber problemas. O sea, es lógico que cuando estás mucho tiempo con una persona, huevo, te vas a pelear con ella. Porque pues tampoco es como que los dos sean perfectos, ¿no? Pero creo que ahí radica la salud de una relación, ¿sabes? Que digas, ok, ya me tienes que estar a la madre, pero yo te digo por qué. Y la otra persona te escucha y dice, ok, creo que sí la cagué y ya, ¿no? O sea, como que el poder hablarlo y realmente llegar como a un punto medio, ¿no? O sea, porque no se trata de quién va a ganar o quién va a perder la pelea. O sea, creo que por empezar eso está mal. Entonces, ¿sabes qué? Ok, yo cedo, tú cedes y llegamos a un punto medio en el que tú estés cómodo y yo también. Sin necesidad de decir, güey, tienes que cambiar, tú le estás cagando. O sea, no, es un punto medio. Entonces, para empezar veo como mal mucho ese tipo de relaciones donde se pelean y cortan. Y se pelean y cortan, y se pelean y cortan. Y ya los dos, tres días se les pasa el coraje y regresan y todos miran sobrejuelas, güey, ¿no? O sea, creo que una relación es saber solucionar los problemas sin hacer el berrinche. Entonces, creo que también depende mucho. O sea, a lo mejor sí te puedes dar un tiempo, pero tienes que también ser muy maduro para hacerlo y no tomarlo de esa forma tan impulsiva. Decir, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo y ya no te soporto y ya se mandan a la chingada y ya. No, o sea, creo que vuelvo a lo mismo. O sea, ya que tú hablaste con esa persona, o sea, ya que llegaron a un punto y se dan cuenta que a lo mejor el problema no es la otra persona, sino uno mismo. Y uno mismo dice, ok, necesito un tiempo para reflexionar y cambiarme. ¿Yo? Porque yo quiero y porque yo lo necesito. Ok, está bien, te tomas el tiempo, como mencionamos de esta parte. Crecer como persona, crecer individualmente y después decir, ok, creo que estoy bien, creo que estoy estable, creo que estoy tranquilo, puedo regresar a mi relación con esta persona. Pero pues tiene que ser algo que, una decisión que se tome en la tranquilidad y en la madurez, ¿no? O sea, decir, ok, estoy tranquilo, ya lo hablé con mi pareja, ya lo hablamos, creo que lo mejor será esto. O sea, ya independientemente de la pareja, pues decidirán si es un tiempo fuera así completamente o un tiempo de cada quien lejitos, pero sigue la relación, ¿no? Entonces, tomas la decisión en la tranquilidad con tu pareja, o sea, creo que eso sí está bien, pero creo que también depende mucho como de uno mismo, ¿no? O sea, yo siempre he creído, o sea, la típica y lo mismo de las relaciones. Es que sí va a cambiar, güey, nadie cambia porque tú le digas, güey, cambia. Sí. No, o sea, las personas cambian porque tú mismo dices, esto no está bien para mí, no me siento bien con esto y voy a cambiar por mí, porque tú lo decides para ti, no porque alguien te diga, güey, cambio, porque eso no existe, eso no es para pasar. Entonces, creo que depende mucho de esto, ¿no? El que realmente una persona quiera cambiar, le puedas llegar a que ese tiempo que tomes con tu pareja sea beneficioso. Y creo que también tiene mucho, mucha razón, Juan, ¿no? O sea, cuando estás en una relación, pues sí, de repente te entra el miedo, ¿no? De perder a esa persona por X, Y razón. Creo que eso también va mucho de la mano con los celos. Demasiado. Bueno, no creo que va de la mano, esos son los celos. Esos son los celos. Entonces, pues sí, ¿no? Y creo que, no sé, yo sí soy una persona muy celosa, entonces yo lo entiendo perfectamente. Vale cinco por ese comentario. ¿Mandé? Cinco por ese comentario, yo también lo soy. Entonces, pues sí, al final va de la mano de los celos, no es no perder a una persona, pero tal cual como lo dice Juan, o sea, el estar en una relación no te asegura que la otra persona va a estar siempre contigo. Y estar en un tiempo tampoco te asegura que la persona va a seguir contigo, ¿no? Entonces, creo que es más como cuestión de seguridad y, pues sí, con la persona. Es como la religión, es un salto de fe. Exacto. De acuerdísimo. Híjole, mencioné muchas cosas en donde sí estoy de acuerdo. Una que otra en la que más o menos. Ah, no lo empieces, ¿eh? Una que otra en la que más o menos. Y yo, no, 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 no. Ya, corta. Es que... Ya sé para dónde va esto. Es que mira, por un lado, tiene mucha razón, Beca, en la que el decir, vamos a tomarnos un tiempo, cuando se acaban de pelear, cuando está así como imputado los dos y así, no sirve de nada. Es una total pendejada. Eso sí es totalmente cierto. Esa decisión de tomarse un tiempo tiene que ser porque realmente ambos dicen y aceptan que tienen algo que está mal y que en pareja no pueden solucionar. Tiene que solucionarse de manera individual. Porque por mucho que vaya quieras a la otra persona y diga, sí, yo quiero estar contigo y resolver todos mis pedos contigo, si la otra persona también está llena de pedos, no sirve de nada, güey. O sea, los dos tienen que estar bien para que la relación vaya bien. Si uno está mal, ah, bueno, entonces a lo mejor el otro que sí está bien puede ayudarlo. Pero si los dos están mal, se va a ir a la mierda en cualquier momento, va a explotar y va a terminar valiendo verga, güey. O sea, ese es el problema del famoso darse un tiempo. Se tiene que ser tomado cuando los dos aceptan que están mal, que tienen algo que solucionar de manera individual. Entonces sí, se toma el tiempo, se toma esa decisión consciente y los dos seguros de que va a funcionar. Es como, a ver, vamos a tomarnos un tiempo. O sea, si queremos regresar, entonces regresamos. Y si no, pues mira, muy bonito y todo, pero ya me tengo que ir. Entonces, pues también bajo este ejemplo de tomarse un tiempo, pues entra mucho el hecho de ser claros. El hecho de decir exactamente, puntualmente, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue, qué es lo que estás pensando y todo esto, ser claros en lo que va a pasar. Porque si de repente vas y le dices a tu pareja, oye, vamos a darnos un tiempo. Ah, ¿por qué? No, vamos a darnos un tiempo. Pero ¿por qué? O sea, si no explicas las cosas, si no eres claro con tu pareja, pues siempre y sencillamente de entrada y ya, no va a funcionar ni una mierda, de entrada. Y en segunda, pues vas a terminar con malos entendidos, va a terminar incluso mal y pues bueno, todo mal sale de no ser claros, ¿no? Entonces, bajo ese tema, también tenemos un ejemplo muy bueno gracias al cine de Hollywood sobre el ser claros y el no entender, biches ser aferrados a la verga y quedarte 500 días con ella, güey. ¡No le madre! Esa hermosa película de 500 días con ella es tan polémica, güey. O sea, dio para tantas cosas, güey, que fíjate, realmente la película se pudo haber solucionado en 10 minutos si el güey hubiera entendido las cosas claramente, güey. Ahí lo dejo, chingas su madre, güey. Pero es que es una persona enamorada. Tienes que entender que cuando el amor surge, nada te detiene. Lo quieres obtener, lo necesitas, lo deseas. Ya, ya me callo, sí, güey. ¿Crees que no lo entiendo? ¿Crees que no lo entiendo, güey? Si es que todavía no sale ese video, va a salir ese video donde explico ese pedo con mi última medio relación, medio no sé qué chingados fue eso de tres años, güey. Entonces... Créeme, entiendo muy bien ese pedo, güey. Y es que César hizo la versión extendida de los 500 días. Yo me aventé... Hizo como el doble. Yo me aventé 900 días, güey. Chinga su madre, güey. O sea, tú ya lo dijiste. Se solucionaba en 10 minutos que ese güey hubiera entendido. Exacto, güey. Pero necesitábamos tiempo para la película, güey. Para poder entender. Para poder... No estaba en el libreto que entendiera, güey. En el libreto no decía, entiendes. Te iluminas y entiendes. El productor dijo... El productor dijo... Este pendejo, ¿qué es? Si yo tenía que haber entendido, ¿qué pedo? No, déjalo así, güey. Sírvela, sirve, sirve. Y órale, güey. La película salió y... Al principio uno siempre quiso ser team del vato hasta que... La vuelves a ver. Y además... Digamos... Después de también tú tener tus experiencias... Y dices... Ah, chingada, pues sí, es un pendejo ese güey. Es como decir... Y la cagó también ese güey. La neta, sí. ¿Tú qué opinas desde tu perspectiva de mujer? Yo vi la película. Bueno, pero todo esto la vi mucho después. Ya viendo tantos memes. De... Ay, pinche Summer y la chingada, ¿no? Y yo decía... Pinche vieja culera. Sí, pinche Summer. Se debe haber pasado bien feo, ¿no? Hay que odiarla. Entonces la vi y dije... Güey, porras. O sea, ¿en qué momento es mala onda Summer? Bueno, o sea... Ella le dijo... No, quiero nada serio. Quiero pasar el rato. Y el vato de hoy, güey. Sí, hay que enamorarnos, ¿no? Y... Y al final de cuentas es eso, ¿no? O sea... Y me da mucha risa. Bueno, no risa. Pero reflexión. El punto final de... Es que ¿por qué te casaste? Conmigo no quisiste nada serio. Güey, pues es que no eras para mí. O sea... Pues algo tuvo este otro vato... Que le llenó la vida por completo. Y dijo... Con este sí. Este sí es el bueno. Entonces, pues tampoco hay como que aferrarse, ¿no? O sea... Creo que... Creo que este güey fue muy, muy egoísta. Sí, también. O sea, él dijo... Yo me enamoré. Te chingas, eres mía. Punto. Si quieres o no quieres, no es mi problema. Pues no, o sea... Creo que también es... Es... Tomar las cosas como... Están. O sea, a lo mejor malo hondo hubiera sido que esta chava hubiera salido así bien feliz y todo. Y ya después lo dejara así de la nada y sin explicación alguna. Pues dirías, nomás se pasó, nomás lo ilusionó a lo güey. ¿No? Pero ella desde un principio le dijo... Vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien y punto. O sea, creo que también, pues es muy común eso, ¿no? O sea, que te dice, no, pues algo así sin compromiso y ahí vas y te clavas, ¿no? O sea, güey, si no tienes la madurez para tener una relación sin compromiso, no la tengas. Porque vas a terminar haciendo sentir mal a otra persona, sintiéndote mal tú y sin llegar a absolutamente nada. Porque, pues, tú ya te clavaste y tú ya quieres algo diferente, ¿no? Entonces creo que para que una relación funcione, sea la que sea, sea una relación seria o sea una relación pasajera, pues los dos tienen que ir encaminados buscando lo mismo. Sí. Y este chavo dijo, Nel, ni más, yo si quiero algo serio. Y la chava desde un principio le dijo que no. De hecho, ahí está el punto de ser claros. Exactamente. Fíjate que mientras contabas todo eso yo me estaba cagando de risa porque me acordé de nuestro bien amigo, de nuestro fiel amigo Fantasmin. Entonces, pero no diré nada más. Espera, amigo, no entendí el chico. ¡Juan se entendió! Con eso me basta. Ay, somerdigo, ay, beca. ¡Hora! ¡Ah, no, ma, ya lo entendí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chale, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosa, no! ¿Cómo se llama el personaje de la película? No me acuerdo, güey. ¡Ay, güey! Juro que no me acordaba de eso hasta que empezaste a decir así como yo así de ¡Ah, chinga! La neta, yo sin tener la referencia. Esto ya lo había escuchado antes de ti. ¿Por qué? Güey, era un déjà vu en mi mente, güey. Esto lo he visto. Puedo jurar que lo vi bien. Lo vi. Te pasaste de lanza, César, eh. Estaba muy cagado, la verdad. Una disculpa. Sí, mamón. Tenías que decirlo. Tenías que decirlo. Una disculpa, güey. Me acordé, güey. Me acordé que ya les puedo decir, güey. ¿Nos escuchará? ¿Nos entenderá acaso lo que acabamos de decir? Ese va a ser un chiste local. Una disculpa para nuestra audiencia que no le entienda ese chiste. No podemos explicarlo, pero... Protección al tercero. Sí, pero está muy divertido, la verdad. Para el que entendió. Se nos vuelve a morir, si se entera. El que lo entendió se está cagando de risa en estos momentos, al igual que nosotros. Chale. Pero es que... Ay, ya. Fíjate, ahí está el ejemplo perfecto en la vida real, güey. O sea, tú fuiste clara, fue todo claro. A ver, va a pasar esto así, así, así. Nada de que, ay, ya me enamoré, chingue su madre, güey. O sea, esto es nada más para mero placer y a la chingada, güey. No hubo pedo ahí. Tú fuiste clara, fueron las cosas como debía pasar. Y mira, no, tampoco puedo decir que no entiendo por qué hizo nuestro querido amigo Fantasmín lo que hizo. Porque me pasó. Y sí se siente así como de, ah, me lleva a la verga. Güey, por favor, en este momento ingresa la canción de Up cuando estés hablando de esto, por favor. La canción, ¿por qué? Que vería de lujo, güey. Pero sí, me pasó algo similar, que ya veré si lo explico o no. Sí, ya explícalo. Ya me quemaron a mí, tú no. ¿Qué te pasa? A mí también me pasó que fue como, va a ser algo casual, y yo así como de verga, güey. Y el problema es que yo no, vaya, detrás de yo no quería que fuera nada más algo casual, número uno. Número dos, fue como de, bueno, a ver, va a ser algo casual, entonces, como si no hubiese pasado, todo, pues vaya, todo sigue exactamente igual, y a la chingada, ¿no? Y mi problema fue que esta chica, pues, se distanció de mí, se empezó a alejar del círculo de amigos, y fue como de, pues, ¿qué pedo? O sea, pues, no, que todo normal. Entonces, mi hermosa mente pendeja fue como de, entonces, ¿hay algo más ahí? Obviamente, sí, a huevo, hay algo más ahí, sí, a huevo, a huevo. Fue como de, no, simplemente, pues, se distanció y ya. ¿Por qué? Pues, quién sabe, pero simplemente tomó un poco de distancia y ya después, todo normal. Pero, pues, mi mente es pendeja. Bueno, estaba. Estaba. Yo creo que, yo creo que la mente de todos llega a vivir una experiencia así de a huevo. Tiene un punto en el que, ni siquiera a lo mejor es porque lo hables con la persona y digas, todo va a ser así informal y va a ser esto. No, no, simplemente se empieza a dar la cosa, pero estás viendo que funciona más la cosa en lo casual, más o menos formal. El pedo es cuando la mente te empieza a decir, ¿por qué punto? A lo mejor hablas ya con la persona y quedan en lo, en lo informal, pero tú ya te estás clavando y entonces tu mente empiezas a decir, chingue su madre, si con más tiempo, así como nos tratamos y como estamos juntos, la voy a empezar a convencer, la voy a empezar a cambiar su mentalidad y así. Sí, o viceversa, también, también de mujer a hombre, pues a lo mismo. El pedo es que ya eso no depende de ti, depende de la otra persona. Exactamente. Y últimamente las cosas que, no digo que más funcionen, pero lo que es más cómodo es lo informal, porque ya no rindes cuentas, porque haces lo que quieres, porque no tienes que dar explicaciones ni siquiera a tus seres cercanos, simplemente tú estás viviendo tu vida. Pero tampoco significa que porque sea eso tiene que ser lo mejor y lo más funcional. No, o sea, no, no, no lo hagan en compasión, no lo hagan, si no son tan maduros para sobrellevar una relación formal, menos una informal, porque a veces son más pedos. Exacto, pues vaya, ambos puntos de vista en el aspecto de hay que darse un tiempo y en el aspecto de vamos a hacer algo meramente casual, meramente informal, pues se tiene que hablar, todo se basa en comunicación. Si tienes la comunicación con la otra persona o con tu pareja, de hablar bien las cosas, de explicar bien el por qué está pasando o el por qué quieres algo, puedes llegar a un acuerdo. Y si la otra persona no te entiende, de plano no lo quiere aceptar, pues mira, tú ya explicaste, tú ya hiciste tus motivos, tú ya no tienes por qué rendir otra explicación más que lo que acabas de explicarle. Entonces ahí sí es, ahora sí que a ese es pedo de la otra persona. Tu deber a la hora de meterte en este tipo de situaciones es explicar qué es lo que va a pasar, qué es lo que quieres. Obviamente tú tienes que saber qué chingados es lo que quieres y entonces sí, explicas bien, a ver, va a pasar esto, simplemente va a ser algo de ahorita y ya, va a ser algo totalmente informal, no va a pasar a mayores, va a ser esto. Comunicación, señores, las relaciones se basan en comunicación, si no hay comunicación no sirve de nada. Sí, la verdad tienes toda la razón. Sabes, deberíamos recomendar la canción de José José, la de vamos a darnos tiempo, wey, perfecta para este tipo de conversaciones. Y una chela en la mano y a llorar, Agustín. La recomendación de la semana. Recomendación musical, wey, ching su madre. Pero sí, ese tema, este tema de las relaciones que es tan extenso y que vaya también por ese motivo vamos a utilizar todo lo posible que tenemos o creemos, crearemos para proyecto final. Pues bueno, sí, sí da para muchas cosas más. Pero como ya un chingo de personas me estuvieron diciendo, wey, están muy largos tus podcasts, que no sé qué, wey. Soy muy nena para durar una hora, wey. Es como, bueno, pues. Amigo, ¿te acuerdas de lo de Anguizani? ¿Cuál? El que duró una hora. Con el que discutieron tu hora dentro. Dura hora y media. Dura hora y media. Es totalmente diferente. Total y absolutamente diferente. Otra vez esa cosa va a ser otra pelea en el canal. No puede ser posible. Ya lo habían superado, chinga. Lo que más me desespero es que ya no puedo opinar porque no la he visto. Fíjate que estuvo bien chistoso eso, saliéndome así como bastante del tema. Porque mi mamá hace poco me dijo, oye, recomiéndame una serie para ver. Y me dijo así como muy segura de sí, recomiéndame un anime para ver. Y yo así de puta, no mames. ¿Por dónde empiezo, wey, no? Y le digo, bueno, a ver, pero ¿tú qué quieres ver? Y me dice, no, pues algo tranquilo. Algo para no pensar. Algo para simplemente relajarme y ya. Y yo así de puta. Y que esté en Netflix. Y así, no mames, verga, ¿no? No, no hay nada en Netflix así con esas características. Mi hermana también le estuvo recomendando cosas y todo el pedo. Y al final, ¿cuál crees que terminó viendo? ¿Cuál? Anne with Annette. Y yo así de, ¿es en serio? Bueno. ¿Y qué le pareció? Cuéntame. Dice que hasta ahorita le está gustando. Que era justo lo que quería, una serie simplona. Y así de... Pero me molesta porque todo el tiempo le estoy recomendando series así como... Vaya, con más contenido, con más sustancia, con más para pensarle un poquito. Y es como, no, quiero ver series donde no tenga que pensar, chingada madre. No entiendo su lógica, pero bueno. Pues sí, amigo, está muy bueno. Algún día terminaré de ver el primer capítulo. Ok. Sí, digo. Pero pues bueno. Vamos a ir con conclusiones sobre este tema de las relaciones que tanta polémica puede generar y que tantas opiniones distintas, espero, genere. Juan, ¿tú qué das de conclusión? Conclusiones. Ay, las relaciones, la verdad, cada uno vive el tipo de relación, sea personal, o sea, sea intensa con sentimientos o informal. Es muy individual lo que, la forma en la que tú puedas sobrellevarla, pero es verdad, la comunicación es la base de cualquier relación. Yo, en lo personal, en cuestión de una relación sentimental, ahorita me siento en un momento cómodo, tengo una novia y soy feliz con ella. Y tras otras experiencias que he tenido, ese tema del tiempo es, puta, es el momento más difícil porque sientes que ya perdiste, o sea, ya se acabó. Cuando, pues, técnicamente puede ser lo mejor que te puede pasar en la relación, pero no lo ves así. No lo, no lo piensas de esa forma cuando te dicen la palabra a tiempo, es como, ah, no, ya, sigo su madre, ya, me termina, adiós, se acabó. Entonces, tras todo lo que hemos hablado y escuchado, siento que las relaciones son complejas. Diría complicadas, pero es verdad, si hay comunicación, se acaban muchas complicaciones fáciles. Va a haber problemas, sí, va a haber momentos en los que no estén de acuerdo, y también se son todas las relaciones, no solo en las de novios. Pero ahí llega un punto que hablamos en un podcast anterior, que es el respeto. Y ese respeto también te va a ayudar a que puedas entablar una comunicación con cualquier persona de cualquier relación, y sobre todo en tu relación sentimental, de poder escuchar, poder opinar, y poder poner los términos para definir qué tipo de relación quieres llevar con cada persona con la cual tú frecuentes. De ahí en fuera, pues, amigos, no sean así, no sean como la esposa de Will Smith. Ah, no, que no le me dio, perdón. Ya, es que vi otro meme ahorita y pues me dolió. Nada, pues, solo eso, hay que tener mucha comunicación y la verdad, paciencia. Pues, igual, o sea, creo que, como dice Juan, es mucho respeto y comunicación. Como dices, ¿no? Desde sentar las bases de qué es lo que quiere la otra persona, de inicio como para ver qué va a pasar, ¿no? O sea, si los dos están buscando lo mismo, pues adelante y van a tener una buena relación, sean como sean los términos, si es una relación abierta, si es una relación informal, si es una relación más formal o lo que sea, ¿no? Para empezar. Después, pues, obviamente va a haber diferencias, va a haber cosas en las que no estén de acuerdo, pero pues también es respetar, ¿no? O sea, que la persona no siempre va a pensar exactamente igual que tú, ni va a actuar exactamente igual que tú. Entonces, creo que es decir, ¿sabes qué? Esto de plano no estoy de acuerdo contigo, pues, ni modo, ¿no? O sea, tú lo haces y punto. Y cada quien como en sus cosas, ¿no? Ya habrá cosas en las que sí estén súper de acuerdo y los dos piensan igual y lo que sea. Y, pues, chido, ¿no? Pero el punto es respetarse, ¿no? O sea, no está a lo mejor, pues sí, ¿no? Discutir el tema y demás. Pero, pues, si no, si ninguna de las dos personas cree que es conveniente ceder, pues no pasa nada, ¿no? Y te digo, ya en una pelea en la que sí influye, o se influyen los dos o los sentimientos de ambos, pues llegar a un punto medio, ¿no? O sea, creo que yo lo he visto a lo mejor mucho con experiencias propias o con amigas o así, que mucho del problema es eso, ¿no? La comunicación, el que los hombres no siempre expresan todo igual que las niñas. O sea, las niñas somos súper exageradas y todo lo queremos decir y todo lo queremos hablar y los hombres es como, güey, sí, ya, cállate, ¿no? Entonces, este... No, no. ¿No? ¿Nunca te ha pasado eso, Juan? ¿En serio? Tiene que molestarte un rato, sigue. Ah, ok. Pero sigue con tu comentario. Entonces, este... Pues sí, ¿no? O sea, también tienes que entender, pues, los sentimientos de la otra persona y demás, ¿no? O sea, llegar como, te digo, al punto medio en el que ambas personas puedan ceder un poco, porque, pues, tampoco está mal, ¿no? O sea, ceder y no quedarte como en esa terquedad de a huevos, o sea, lo que yo diga, ¿no? O sea, es ceder un poco y no está mal y no hace daño, ¿no? ¿Sabes, Beca, antes de que sigas? O sea, es que mencionaste eso y me preguntaste si no ha pasado eso. Obviamente lo viví y, la verdad, después de empezar a entender que la relación con ese... ya déjala, sí o sí, lo que tú digas, claro, dar el avión como tal, simplemente se estanca, o sea, termina por no llevarte a ningún punto. Y la verdad, sí, desarrollé muy cabrón ese aspecto de mejor saca las cosas una vez, digamos todo, aclaremos pedos y, pues, de ahí saquemos una solución. Porque siento que es la forma más... pues, la única forma en la que puedes poder lograr hasta que salga adelante en tu relación. Porque algo que nos pasa regularmente es que nos sentimos ya cómodos en un punto, tenemos esa conformidad y ya no queremos más. O sea, dices, aquí estoy bien, soy feliz, chingón. Pero, a ver, piensa un poco más a futuro, date cuenta que la vida de relación no es solo ven, te apacho, te beso y todos felices, pues, ¿no? Las personas van cambiando y vas evolucionando y vas superándote. Y tienes que estar listo para eso, tienes que salir de tu zona de confort. Sí, lo digo por experiencia, continúa. No sean conformistas, amigo. Sí, estoy completamente de acuerdo, como dices, ¿no? O sea, ya cuando una relación ya es muy larga, pues, como dices, todos cambiamos, ¿no? Por mil cosas, por... porque queremos hacerlo, porque no nos sentimos cómodos en algún lugar, con otras personas. Entonces, vamos cambiando nuestra forma de pensar, de actuar, de todo. Y al final, pues, creo que no está mal. Y es como, dices, ¿no? El estarte reinventando y adaptando también a tu pareja y tu pareja a ti. Y, como dices, ¿no? El punto es el de la comunicación. O sea, te digo, yo creo que es ceder un poco a ambos, ¿no? O sea, tanto las niñas como no de entrar en la histeria total y el drama y todo, porque tampoco está bien. Y también los hombres decir, ok, si ya está alterada, pues, le digo, ¿por qué me siento así? Y a lo mejor la chavicea, ok, está bien, ¿no? O sea, es como llegar a un punto medio en el que los dos comuniquen lo que sienten y cómo se sienten. Y qué piensan y qué opinan de las cosas. Y decir, ok, vamos a encontrar la solución a este problema y punto, ¿no? O sea, que es como más fácil, como dices, a dar el avión, a dar el tiempo, no sé. Cosas que simplemente no van a solucionar nada. Sí, pues sí. Ahorita, justo ahorita déjenme decir algo que me causó mucho conflicto en mi ser. Soy una persona que ve muchas, muchas, muchas películas románticas. Así, cañón, mal, plan. Ay, pensé que ibas a decir Terenogla. O sea, también como 100 películas románticas en mi vida, ¿no? Entonces, según yo, muy segura de mí misma, este, mi película favorita o de las favoritas era Diario de una pasión. Que no veía hace mucho tiempo. Entonces, este, justo la semana pasada vino mi novio y le dije, ¿sabes que ya estuvo bueno? Vamos a ver una película romántica porque siempre vemos de acción y ya me harté. O sea, ya te toca sufrir un poco. Ya, le puse esa y le estábamos viendo. O sea, te juro que iba, no llevaba yo creo que ni 20 minutos o 15 minutos la película. Y le dije, güey, neto, está bien pinche fea. O sea, es como justo la descripción de la relación tóxica. O sea, la morra es súper berrinchuda y dramática y le grita y lo empuja. Y es como, güey, relájate un chingo. Y el vato, o sea, la morra está de, no, es que no quiero salir contigo, ¿no? Y ahí está de insistente y ándale y vamos a salir. Y je, 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 ja, ja. Y es como el típico que te manda un chingo de mensajes en Messenger. Y estás así como, güey, ya, ábrete a la verga. Y, ay, hola, guata, ¿cómo estás? Así, así. Ya el chiste es de que empiezan a andar y se enamoran. Y andan y también, o sea, cada pinche rato se están peleando. Y se mandan a la chingada y no sé qué. Así, o sea, y ya al final, en el punto cumbre de la decisión de su relación, empieza. Es que así va a ser. Nosotros siempre peleamos, pero hay que luchar por lo nuestro. Y es como, güey, neta. O sea, es como, no mames, qué pinches tóxicos. Oh, qué miedo, qué horror, qué asco. ¿No te gustaba? Pues a ti te gustaba. Exacto. No me había puesto a pensar así, pero sí. Tienes razón. Entonces dije, chale, sí están bien mal. O sea, al final, pues, o sea, a lo mismo, ¿no? O sea, las mujeres aprendemos de las películas románticas y a huevo queremos el vato macho que no esté ahí partiendo a la madre, ¿no? O el que nos salve de todo porque... El príncipe. Y pues, no, no está chido, amigos. No, 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 este... ¿Cómo se llama? No se enamoren de las relaciones tóxicas porque, güey, no. O sea, que estés peleando con tu pareja no es sano. Sí, no, no lo es. No está bien. No lo hagan. No se destruyan. La terapia es cara, amigos, déjenme, se los digo. Pero efectiva. Efectiva, cara, pero efectiva. Imagínate si yo le pudiera cobrar toda la terapia que llevo a mis ex. O sea, ahorita ya estarían en la calle, ¿verdad? ¡Ay, güey! Pero, bueno. No conquistas el mundo porque no quieres. Fíjate que sobre ese tema de... Ahora sí que del... Pues no tanto de las películas. Fue más relacionado con la música. Tóxica. Más o menos. Estaba platicando con mi papá en una ocasión sobre una canción y toda la cosa. Y me dice, es que yo siento que ahorita la música, las canciones que hay, están aleccionando de manera errónea a las relaciones. O sea, por ejemplo, vaya, en la mayoría de las canciones te ponen así como... O es la relación más perfecta, o es la relación más mierda que te puedes imaginar, pero tienes que luchar por ella. Y es como, ¿qué? Y pues sí, me quedé pensando un poco y fue como, pues sí, sí, es cierto. Como que están, ¿cómo decirlo? Modificando, transgiversando. No sé cómo se diga. Al punto es que están modificando de manera errónea lo que debería ser el concepto de una relación sana. No sé, por ejemplo, toda esa música de banda o de corridos que es como de ¡Y me dejaste! ¡Y ahora me fui a beber! ¡Y que no sé qué! Y es como, ¿por? Ya sé. O sea, creo que sí están educando mucho en el punto de decir, güey, ya no te quiero, va y me voy con otras 20, ¿no? Ajá, o es como... Y que de mi vida te boteja. Pal carajo usted se fue. Y es como, güey, pues sí, está bien que no estés atado a una relación que no te hace bien, pero pues tampoco es como que a la primera vayas a mandar toda la fregada, ¿no? Y a irte a empedar la vida loca. Sí, no. Pues no. O que feliz. O sea, sí, empedate, pero no por esos motivos. O que felices los cuatro, o que no sé qué tanta pendejada. Y es como, güey, no, no, no hagas tus mamadas, güey. Entonces, sí, de repente vale la pena prestarle atención a las cosas que vemos y o escuchamos. Porque, híjole, cada cosa extraña que nos encontramos, que aquí, a la verga. En efecto, en efecto. Pero, pues bueno, como conclusión de las relaciones y de este bonito tema que yo puedo dar. Híjole. Híjole. Mira, ahora sí que los que me conocen saben que no soy quien como para andar diciendo no hagan esto, chavos, y que no sé qué, eso no está bien. Porque, mira. Nadie, amigo, no te preocupes. Pero, mira. Ahora sí que mi etapa más oscura, exactamente el último semestre de la carrera. Bueno, el último semestre en forma de la carrera. Pues mira, ahora sí que literalmente todos mis amiguitos en pareja. Ahí hay una bonita foto en mi Instagram donde se representa perfectamente eso. Pues mira, no soy quien como para andar diciendo no, las relaciones son esto, yo sí que no sé qué. Sin embargo, pues sí, creo que los consejos más básicos y las lecciones más grandes que he aprendido en estos últimos años es comunicación, siempre, siempre hablen de cualquier cosa. Si hay un problema, tienen que hablarlo. Si algo no les parece, se tiene que hablar. Si quieren hacer algo más o si quieren modificar algo, se tiene que hablar. Cualquier cosa que intenten hacer al estar en pareja, no tienen que hablar con su respectiva pareja. Porque precisamente ya son dos, ya van en equipo, no es solamente uno. Sí, ya no anden poniendo indirectas en Facebook, gracias. No sirven. Ábrelo con sus parejas. Algo sacó esta niña, pero bueno, bueno. No andan dedicando canciones en Instagram, por favor. Ah, no, man. Está bueno. Tampoco, no sean tóxicos. No sirve de nada ser extremistas. Y pues nada más. Hablen con sus parejas y lleguen a los acuerdos que mejor les convengan. Porque a fin de cuentas, pues una relación también se basa de un acuerdo. Entonces, pues eso es todo de mi parte, eso es todo de nuestra parte. Espera, espera, espera. Yo tengo algo más que agregar. Dilo. Llevo todo el video, casi todo el video, diciendo, amigas, no sean dramáticas. Amor, si ves esto, perdóname. Fui dramática. Voy a intentar todos los días. Yo creo que si mi novio lo escuchaba, decía, amigas, pinche morro, ni que no fuera dramática. La más dramática va a decir, la más dramática. Les prometo con todo mi ser que lo intento. Bueno, ahora hay que ser sinceros. Porque tú dices de las morras que son dramáticas. También las morras somos bien dramáticos. Nosotros somos, ya. Me fui al baile. Acabo de meterme en un pinche reggaetón con esto. Pero sí, somos luego también pinches dramáticos nosotros. Me consta. Hoy voy a cambiar, diría, la canción famosa de Lupita D'Alessio. Pero sí, también no hay que ser tan dramático. Es que, ay, sé que todos tenemos nuestra forma de ser, o sea, lo entiendo. Pero a veces hay que poner, hay que tener también esa empatía con las personas y decir, ve, yo que sentiría que me hicieran este drama a mí, ah, no. O sea, tú lo por eso dirías, yo me daría a chingar a su madre este güey, no más. Es que me ando haciendo un drama. Ah, pues así debe pensar la otra persona cuando yo estoy haciendo mis pendejas. Ah. Ah. Sí, no hay que ser tan dramático. Se puede ser dramático, pero no tan dramático. No hay que exagerar. Como dicen. Todo con medida. Las cosas con exceso hacen daño. Exacto. O sea, como están diciendo, si decidiste tener una relación con una pareja como tal, fue porque esa persona lograba hacerte sentir bien a ti y tú a ella y por algo llegaron a estar juntos. Disfrútenlo. No arruinen ese momento que ustedes los encontraron para hacerlo especial, para ser uno solo. Con el simple hecho de peleas, de falta de comunicación, de estoy a gusto y aquí me quedo. Simplemente encuentra formas en las que se fortalezca esa situación, esa relación. En el que tú digas, chingada, yo quiero estar con esta persona todo el tiempo. Y que ella diga, pues está guay, pero también lo amo con todo mi corazón. Con eso ya la armaste, de hecho. Exacto. Muy buena reflexión, Juan. Muy bien, de hecho. Ya puedes soltar el libreto que te pasó tu novia, güey. Perdón. No es cierto, Juan. Fue un bonito pensamiento. Y pues, si no hay nada más que decir, amigos míos, ¿algo más que agregar? No. La beca no sé si quiera volver a decir otra cosa. No, ya, ya, porque ya vamos 20 veces que nos despedimos y siempre salgo con algo más, ya. Bien. Muy bien, pues eso es todo de nuestra parte. En fin, la hipotenusa. Este va a ser el último capítulo de la primera temporada del podcast final. Ya, la próxima temporada empezamos con felicidad y espero traer, pues, invitados para que nos platiquen. Vaya un... Ya nos va a correr. Ya está, está. Quiero reemplazar. Que sean personas con cierta expertiz en los temas que queramos hablar y que nos puedan platicar. Pues, ahora sí que a detalle. Mi mamá me dijo que soy especial también, yo. Y con toda la seguridad. No somos suficientes para ti, César. Sin embargo, a veces tener un experto es más que bueno. ¿Estás buscando a alguien más? Sí eres bien dramática, Dios. Bueno. Ya me chocaba, ¿eh? Bueno, mis respetos para tu pareja. Para el susodicho. Ay, soy más linda de lo que parezco. Bueno, pues, bueno. Eso es todo. Y nos escuchamos en la próxima temporada de Proyecto Final y del Podcast Final. Chao. Perfecto, nos vemos.